Viajeros, este lugar nos propone una feria hermosa regional además de unos buenos lúpulos para poder tomar cerveza y unos paisajes inolvidables ¡Bienvenidos al Bolsón! Bueno viajeros, este lugar ya era conocido desde que los primeros expedicionarios españoles llegaron a estas tierras Tras la conquista del desierto se mandó un general, el señor Villegas que pudo conquistar, entre comillas, esta zona el lugar fue ocupado por inmigrantes alemanes, suizos, ucranianos polacos, sirios y libaneses, además chilenos más los mapuches que estaban en esta zona Tras eso, un alemán llamado Otto Tip trajo el gran bulbo del lúpulo este lúpulo que hoy en día produce acá en el Bolsón y que se producen diferentes cervezas por eso, gracias a él y gracias a los productores que se coparon, por así decirlo poder traer el lúpulo y poder cultivarlo y poder desarrollarlo en toda su magnitud se arraigó tanto la tradición de la cerveza que hoy estamos en la fiesta nacional del lúpulo acá en el Bolsón ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno viajeros, una anécdota que se dice que tenía Otto Tip además de ser no muy alto y tener barba como chivar era que él cuando producía la cerveza ponía una banderita en un mástil en el cual lo podía ver toda la población del Bolsón eso decía que podía saber que había cerveza personal para tomar ahora vamos a probar una de las mejores cervezas del Bolsón hora de la cerveza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cervecita! Vamos a darle un traguito a esta cervecita ¡Salud! ¡Salud! Aclaro que esta es una cerveza rubia con pulpa de frambuesa O sea, una delicia Se terminó, viajeros Bueno, viajeros, ya me duele tanto el estómago tomar Doy más, me duele mucho Y les quiero dejarles un saludo ¡Sigue mañana esto! ¡Chau! Este asado está buenísimo, viajeros Está buenísimo Con cregadita No, 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 no Asado, asado, me extrañaba, asado ¿Bien? Está bien, graba por la primera princesa Que se siente la amiga que no me hacía más Pensaba, ¿sabés, cada vez? ¡No olvido de la cara! ¡No olvido de la cara! Por amarte, por descarte Querido, vente, presente, devuelvo Devuelvo a la experiencia Y tan solo se odia Con las almas de mi corazón Déjame que llegue Mi buena luz que fue Con acorda imaginación Voy, voy llegando al sol Voy, voy, voy Me pude perder el cielo Un cuarteto Un aplauso para decir el jugo en Jusico Buenos viajeros De acá de la fiesta de la ciudad de Lóbulo Los vemos, espero que lo hayan disfrutado Les agradecemos también la presencia A cada una Estás filmando, estás filmando ¡Bien!